Muy buenas, bienvenidos a tutoriales 3.0 y en este vídeo te voy a enseñar cómo poner las alertas en OBS. Algo muy sencillo de hacer y completamente gratis, que le dará un toque especial a tus directos, sea en la plataforma que sea, ya sea en Twitch, en YouTube, en Facebook o en la que sea. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues lo primero que hay que hacer es ir a esta página, la página de Streamlabs. Para que de ella simplemente pones Streamlabs en el buscador de Google o debajo en la descripción te dejaré el enlace. Una vez aquí nos pide que iniciemos sesión en alguna de las plataformas, las de principales, Twitch, YouTube y Facebook. Y en este caso, por ejemplo, vamos a darle a Twitch. A continuación nos pedirá que pongamos el nombre de usuario y la contraseña de Twitch y nos pedirá que le demos permiso para acceder. Simplemente lo aceptamos todo e iniciamos sesión. Una vez tengamos ya la cuenta vinculada a Streamlabs, vendremos a parar aquí, al dashboard de Streamlabs. Esta plataforma es totalmente imprescindible si haces streamings. Como veis aquí nos aparece todo lo que podemos añadir a nuestros streamings. Aquí tenemos las cajas de alerta, que es lo que os voy a enseñar ahora. Las alertas, pero también podemos poner una caja de chat, como hacen muchos streamers. Podemos poner una lista de eventos donde aparezca el último suscriptor, la última donación, etc. Un objetivo también de donaciones para hacer regalos o para hacer sorteos y muchísimas cosas más. En este caso vamos a ver el tema de las alertas. Le podemos dar clic aquí en la alertbox o en la barra de la izquierda, aquí también en la alertbox. Y a continuación nos trae aquí. Aquí tenemos un montón de cosas que esto ya evidentemente tendréis que ir indagando vosotros mismos. Aquí nos pone una serie de plantillas para los cuadros de las alertas. Muchos son gratuitos, otros son de pago. Eso ya depende de cada uno. Luego aquí tenemos lo más importante, la URL. Esto es lo que tendremos que poner en OBS, que os lo enseñaré más adelante. Y si bajamos hacia abajo, fijaros, aquí tenemos todas las alertas que podemos poner en OBS. Tenemos los últimos seguidores, los últimos suscriptores, donaciones, hosts, bits, asaltos, writes, todo lo que podemos poner. Y en cada uno de ellos lo que vamos a hacer es configurarlo y editarlo. En este caso, por ejemplo, seleccionamos seguidos. Aquí podemos habilitar o deshabilitar con cada uno de ellos. Si no queremos que aparezca una alerta, por ejemplo, de los hosts, nos iríamos a hosts. Y aquí lo pondríamos en deshabilitar. Aunque yo evidentemente os recomiendo que esté todo habilitado. Volvemos a los de seguidos y como veis aquí podemos cambiarle el diseño. Podemos ponerle que aparezca una foto con el texto debajo, que aparezca solo el texto. Yo en mi caso no le pongo ninguna imagen. Pero en este caso vamos a seleccionar imagen para que lo veáis. Aquí nos pone la animación de alerta, el tipo de animación que queráis. Luego el mensaje. En nuestro caso he puesto yo name, que es el nombre del que me sigue. Y luego gracias por el foro. Luego aquí tenemos las distintas animaciones de texto. Y aquí pondríamos la imagen. Simplemente le daríamos clic aquí y seleccionaríamos la imagen o el GIF que queramos. También vale cualquier GIF. De hecho yo os recomiendo que utilicéis GIF en vez de imágenes. Que por cierto si no sabes de dónde coger los GIF yo te recomiendo esta página. GIF. Aquí vas a encontrar GIF de todo tipo y que vas a poder utilizar para poner en las alertas. Te dejaré el enlace debajo en la descripción. Y volviendo a Streamlabs aquí tenemos un montón de cosas más. Tenemos el sonido, el tipo de sonido que quieras ponerle. No solo vas a poder subirlo desde aquí, sino que le das a este cuadro. También te va a mostrar una serie de sonidos por defecto. Lo que te aparezca aquí la estrella es que son de pago. Pero si hacemos el scroll hacia abajo como veis aquí ya aparecen sonidos que no son de pago. Son los habituales y si no quieres gastarte dinero yo te recomiendo que utilices los sonidos habituales. Simplemente aquí seleccionaríamos el sonido, le daríamos a Select y ya lo tendríamos seleccionado. Luego también tenemos aquí otras cosas como el volumen del sonido, la duración de la alerta, la demora de texto en alerta. Luego más allá debajo tenemos Open Phone Settings que es el tipo de fuente y el color con que queremos que se vea. Y las variaciones de alerta que esto en particular no hay que tocarlo nada, ¿vale? Esto ya es cosa de diseño, esto ya es cada uno que pierda un poquito de tiempo diseñando las alertas que queráis. Esto lo podemos hacer una en una. Luego también tenemos en configuración general como queremos que se vean. Si queremos que se vea solo el texto, solo el texto con imagen y ciertas cosas, ¿vale? La configuración es muy muy sencilla. Simplemente pues dedicándole un poquito de tiempo ya sabréis como funciona. Eso sí, cuando modifiquéis cualquier cosa del diseño, debajo de todo darle a guardar la configuración porque si no, no se va a guardar. Que a mí me ha pasado más de una vez que he estado modificando los diseños y luego no se ha cambiado nada porque no lo había guardado. Y ahora vamos a lo más sencillo que es ponerlo en OBS. Simplemente clic la URL que os había mencionado. Aquí hay que copiarla. La dais aquí a copiar, no hace falta ni que la veáis. Simplemente copiamos aquí. Y ahora nos iríamos al OBS. Vale, como veis ahora estamos ya en el OBS y aquí tengo la escena de tutoriales que es con la que solo grabaré estos tutoriales. Y aquí en fuentes, como veis, tengo una serie de fuentes. Y no tengo la de las alertas. ¿Cómo lo hacemos? Pues como os expliqué en el vídeo de crear escenas y alertas que si no lo has visto te recomiendo que le eches un vistazo. Te lo dejo ahí arriba en una tarjetita en la esquina de la derecha. Nos venimos aquí al más, le damos clic y para las alertas hay que seleccionar navegador. ¿Por qué? Porque vamos a poner la URL que acabamos de copiar. Aquí le pondríamos el nombre que queráis. Le podremos poner alertas. Yo en este caso ya lo tengo creado. Añadir existentes, Streamlabs, que es lo que haría. Pero en este caso, como lo voy a crear para que lo veáis, vamos a crear una nueva y vamos a poner aquí alertas. Le damos clic a aceptar y como veis ahora nos aparece esto de aquí. Esta URL. Aquí es donde tenemos que poner la URL que acabamos de copiar. La pegamos aquí y le damos a aceptar. Y ahora como veis no aparece absolutamente nada. Pero ahora si volvemos a Streamlabs, como veis aquí nos pone test seguir, test suscripción y test resub. Aquí podemos testear que funciona y el aspecto que tiene. Fijaros ahora que si le damos por ejemplo test seguir, aquí en 9S nos aparecerá esta alerta. Esto como veis lo podemos poner donde queramos. Una de las cosas que suelo hacer yo, como no lo suelo poner fotos, aquí si le damos doble clic en alertas, aquí podemos configurar el ancho y el alto. Yo como suelo poner solo texto, suelo dejar más el ancho y el alto lo suelo reducir bastante. Por ejemplo a 300. Lo doy a aceptar y esto ya queda más panamico. Ya lo puedo colocar donde quiera. Imaginaos que lo queréis colocar en la esquina de arriba. Nos volvemos a Streamlabs y por ejemplo ahora vamos a probarlo con una suscripción. Y si le damos a test suscripción. Como veis aquí nos aparecerá gracias por la suscripción. Esto ya os digo, lo podéis modificar. Podéis modificar el color del usuario que se suscriba. Podéis modificar el texto. Lo podéis modificar todo. Pero esto ya depende de cada uno. Y así lo haréis con todas las alertas que queráis. Esto es en el caso de Twitch. Aquí arriba en vuestro perfil si le dais clic, como veis aquí nos aparece Twitch. Yo si despliego esto de aquí me aparece Twitch, YouTube y Facebook. ¿Por qué? Porque tengo vinculadas las tres cuentas a Streamlabs. Si por ejemplo aquí ahora cambiamos a YouTube, fijaros como ahora me han cambiado. Ahora me pone donación, suscriptor, member, superchat. Me pone todas las alertas que tiene YouTube. Si lo vinculáis y todo esto lo habilitáis. Como tengo yo aquí por ejemplo las donaciones habilitadas. Los suscriptores habilitados. No solo te aparecerán las alertas de Twitch, sino que también te aparecerán las alertas de YouTube. Yo cuando hago streamings de normal, hago streamings en las tres plataformas a la vez. Y cada vez que alguien me sigue, se suscribe, hace una donación o lo que sea en cualquiera de las plataformas, me parece la alerta. Simplemente le he cambiado el nombre del usuario para que cada vez que sea alguien de YouTube aparezca en color rojo. Las alertas de Facebook aparezcan en azul y las alertas de Twitch aparezcan en morado. Pero como os digo, eso ya depende de cada uno del diseño que le queráis poner a las alertas. Lo único que tenéis que hacer es copiar este enlace de aquí y llevároslo a OBS. Simplemente ponéis la fuente de alertas, ponéis la URL y luego ya lo configuráis y lo ponéis donde queráis. Así de sencillo y así de fácil. El tiempo que perdáis ya depende de cada uno de vosotros. O sea que nada, hasta aquí este vídeo de cómo poner las alertas para tus directos en OBS. Ya has visto lo sencillo que es. Es completamente imprescindible que tengas cuenta de Streamlabs porque te aportan muchas cosas y le dan mucho más valor a tu directo. O sea que nada, espero que te haya servido. Si tienes alguna duda, por favor, déjamelo en los comentarios. Y por supuesto, si te ha gustado el vídeo, dale un buen like, suscríbete y nos vemos por el canal.